En las últimas horas se conoció la denuncia de la amenaza de muerte contra un docente en el municipio de Trujillo. El secretario de Educación del Valle del Cauca se pronunció al respecto. Bueno, en el municipio de Trujillo, en el fin de semana, sucedió un hecho lamentable. En la casa de un docente arrimó una persona armada y disparó varias veces sobre la puerta de la residencia del docente. Luego le dejó por debajo de la puerta un mensaje amenazante. Este docente, por fortuna, y su familia no se encontraban en su casa, pero inmediatamente el día domingo tuvieron conocimiento de este lamentable hecho. Se puso alerta a la Policía Nacional, quien apoyó desde el municipio de Trujillo hasta Tuluá, a este docente le hizo acompañamiento, donde formuló la denuncia penal y en el día de hoy lo atendimos en la oficina e inmediatamente se activaron los protocolos para la garantía de la seguridad del docente y de su familia. Estos hechos son lamentables, esta es una situación que nosotros tenemos que rechazar y aspiramos que los organismos de control e investigación descubran los autores o los responsables de estos hechos y los sancionen con todo el peso de la ley para evitar que esta actitud intimidante y amenazante contra la seguridad de nuestros docentes se siga repitiendo. ¿Él había manifestado amenazas y docente de qué institución o en qué zonas, si es de la zona rural del casco urbano? Es un docente de zona rural del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. En su información es que él nunca había sentido ninguna amenaza, ni él ni su familia, por lo cual se hace preocupante que sucedan estos hechos. Ya será responsabilidad de los organismos de control y de investigación que investiguen cuál es el origen de estas amenazas. Y ahí se activó el protocolo, el manual que tiene el gobierno departamental para atender este tipo de situaciones, ¿no? Inmediatamente se activa el protocolo, debemos recordar que hace una semana más o menos, instalamos la primera mesa departamental de seguimiento y control a los docentes amenazados y fue muy oportuno pues tener la información disponible para activar el protocolo en procura de la garantía de la seguridad, de la integridad personal de este docente y de su familia. ¿El protocolo es sacar al docente de su familia de la zona? Efectivamente, inmediatamente el docente se prende, todo se le requirió para que se quedara en la secretaría mientras se le asigna una institución en una zona distante al lugar donde ocurrieron los hechos y oportunamente pues tendremos noticia de paso a paso que se da en este caso. ¿Cuántos docentes amenazados, así con denuncia formal, de pronto no se ha ocurrido este año? En lo corrido de este año llevamos dos docentes en esta situación, en estos tres años van 35 docentes lo cual es realmente preocupante y cada uno de estos docentes ha sido atendido de manera oportuna con base en los protocolos que define la ley para garantizar la integridad física de ellos.